Una poderosa empresa tecnológica occidental le pone el freno a Biden. Son cada vez más las organizaciones que en pleno conocimiento de sus decisiones prefieren a China y a los BRICS antes que a los países que las vieron nacer. Intel decidió y ahora apuesta por Pekín, aunque esto signifique ver desatada la ira de la OTAN. Pero esta empresa de tecnología no es la única que desarrolla la inteligencia artificial en el lejano oriente. También están AMD y NVIDIA que hacen hasta lo imposible para no perder la enorme cuota del mercado que perderán si los BRICS dejan de ser sus clientes. Biden y la OTAN luchan contra el capitalismo que dicen defender. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos Conocimiento de la actualidad en política internacional Manejo básico de Photoshop Computadora e internet estable Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion.gmail.com Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de prensa internacional. Intel sumó sus cuentas y prefirió a China. En la lógica de la geopolítica, ser socio de Pekín es mucho más beneficioso que andar detrás de Biden y sus sanciones cada vez más cerradas. Pese a las restricciones de la potencia del norte, es lógica la respuesta de esta empresa. Pekín es nada más y nada menos que el segundo cliente más importante de Intel. No es ningún secreto que Washington y China están involucradas en una amarga batalla comercial cuyos efectos tienen repercusión en todo el mundo. Intel está en medio de un enfrentamiento sin precedentes a nivel económico entre las dos economías más grandes del mundo. Y precisamente uno de los ejes de esta compleja situación pasa por la industria tecnológica. Que una empresa occidental le vaya a China es porque el gigante asiático que durante mucho tiempo ha sido considerado la fábrica del mundo, está buscando abrirse camino más allá del sector manufacturero para desarrollar sus proyectos impulsados por inteligencia artificial. Intel, consciente de la realidad, quiere formar parte de este ambicioso plan, que tendrá impacto en las capacidades de defensa de China y que tiene como gran obstáculo las restricciones que emergen constantemente desde Washington. Las empresas en la órbita de la OTAN tratan de esquivar dichas restricciones porque, una forma sutil utilizada por la Casa Blanca para ralentizar el avance de Pekín en áreas clave como la supercomputación, ha sido establecer nuevas reglas de exportación de tecnologías avanzadas. El Departamento de Comercio de la Potencia del Norte tiene una lista de productos y servicios que no pueden ser vendidos a empresas chinas a menos que se cuente con una licencia que se otorga en casos muy puntuales. Aquí entra Intel, quien ya ha decidido de manera correcta, pese a sus orígenes occidentales. El mercado asiático es para muchos uno de los pilares por lo que limitar su actividad comercial con China se traduce en un duro golpe a sus balances financieros. Es una matemática simple que Biden y sus cómplices europeos parecen no entender. Intel le está dando la vuelta al problema y la estrategia que están utilizando, en lugar de intentar convencer al organismo de que les otorgue una licencia, están ofreciendo productos alternativos. Intel prefiere negociar con China sabiendo las consecuencias que esto le puede traer gracias a las presiones de Washington. La decisión de la empresa de semiconductores ha sido reestructurar su línea de soluciones para supercomputadores con el lanzamiento de nuevos productos. Si bien Intel no quiere admitir que la naturaleza de este movimiento tiene como finalidad responder a sus intereses comerciales en medio del conflicto comercial entre Washington y Pekín, su CEO Pat Helsinger viajó recientemente a las tierras de Xi Jinping. Sin duda, este empresario ha estado fortaleciendo los lazos comerciales con el gigante asiático, reuniéndose con diferentes funcionarios chinos, entre ellos el ministro de comercio Wang Wentao, y enfatiza la importancia de este mercado. La presencia de Intel en China es muy importante porque el país es uno de los mercados más grandes del mundo y también uno de los mercados más importantes de Intel, dijo el ejecutivo. Y no quedan dudas de que China es demasiado importante para Intel. Según algunos datos, el país es el segundo mercado más importante a nivel de ingresos para la empresa y las restricciones comerciales de la administración de Joe Biden atentan contra el libre mercado que dice defender. Estos ataques países puede que incluso se agudicen más con el paso del tiempo. Gracias a esta presión, Intel no es el único que ha cambiado su catálogo de productos pensando en el mercado asiático. Envidia, otro gigante de los semiconductores también lanzó GPU alternativas. Estas piezas de hardware son elementales para enfrentar modelos de inteligencia artificial y Pekín está desarrollando toda su tecnología con unos primeros resultados prometedores. En el conflicto actual entre Pekín y Washington, los de Intel muy sabiamente apoyan a los primeros. Actualmente Intel tiene una cuota en el mercado de los circuitos integrados para aplicaciones de inteligencia artificial inferior al 1%, lo que la coloca en una clara desventaja frente a otras como NVIDIA y AMD. Ambas factorías sufren la cacería de Londres, Bruselas y la potencia del norte, tanto como se le antoja a Joe Biden. No obstante, otras empresas como Google, IBM, Qualcomm, Samsung o Huawei persiguen dominar este sector del mercado. Algunas empresas como las chinas Bastai y Shanghai Think Force Electronic Technology o la surcoreana Sapeong también intentan abrirse paso, por lo que será interesante comprobar cómo evoluciona durante los próximos meses la tecnología de punta. AMD está lejos de las cifras de NVIDIA, pero también tiene una posición robusta en el mercado de las GPU y los chips para aplicaciones de inteligencia artificial. De hecho, su cuota en el mercado de los procesadores gráficos dedicados es aproximadamente del 20%. NVIDIA y AMD lideran la revolución de la inteligencia artificial en el ámbito del hardware con una superioridad, dice Harsh Kumar, analista de la empresa financiera y de inversiones Piper Sandler. No es de extrañar que Intel quiera competir bajo la protección y el liderazgo de Pekín. Esta nueva geopolítica basada en la tecnología de punta no escapa de las políticas intimidatorias de ciertas potencias occidentales, pero la mayoría de las naciones del mundo se oponen a una nueva guerra fría que deje sin tecnología a gran parte de las naciones emergentes. La única vía que tiene Intel, y a la vez la más recomendable, es que haga respetar su cuota de mercado, aunque Joe Biden sufra por esto, sobre todo por la falta de credibilidad que está teniendo actualmente la OTAN en América Latina, África y gran parte de Asia. Que los BRICS se encarguen de apoyar las decisiones gerenciales de Intel, pero también de NVIDIA y AMD, si esto favorece el crecimiento de la patria grande. Que estas empresas occidentales prefieran a Pekín, demuestra el enorme potencial de China, mismo que apenas el mundo está conociendo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande